Hola amigos, hoy tengo un vídeo diferente dentro de la dinámica habitual del canal en el que os voy a contar lo que me ha pasado con la federación de fútbol del País Vasco. Como todos sabéis, Uruguay se enfrenta a País Vasco este sábado en San Mames y desde que salió que la selección uruguaya y por tanto también Marcelo Bielsa iba a estar por aquí en España, pues evidentemente quise participar de ello, quise a nivel personal incluso acercarme, ver el partido, disfrutar del fútbol que creo que es de lo que va todo esto y luego además aprovechándolo, bueno, contaroslo, llevaros conmigo, ¿verdad? Sois muchos los que vais a tener que ver este partido en la distancia por la televisión y en esta ocasión a mí me pilla geográficamente más cerca que a vosotros, entonces bueno, decidí emprender esa aventura, llevaros en la mochila y contaros un poco lo que se va a vivir en San Mames. La verdad es que uno ya va teniendo unos años y conoce el ser humano, sabe cómo se mueven, sabe cómo son los entramados federativos. Para quien no lo sepa, ayer por la mañana la Guardia Civil, es decir, aquí en España como si fuera un cuerpo de policía ordenado por un juez, entró en la Federación Española de Fútbol e hizo un registro. Hace un mes fue en la catalana. Quiero decir, el entramado federativo de España es una pocilga, ¿verdad? Y por tanto, que ese tipo de entramados le validen a uno no es bueno. La pregunta de este vídeo es si me han acreditado. La respuesta es no. Y era evidente que no. Yo tenía una esperanza, entre comillas, basada en la ilusión de poder ir hasta Bilbao y preguntarle a Marcelo Bielsa una pregunta en una rueda de prensa. Nada más. No he pedido una sola entrada. No he pedido absolutamente nada que no sea lo que os estoy diciendo. Y si lo miraba yo con el, digamos, el cristal del raciocinio, yo estaba completamente seguro que una federación vasca jamás me iba a acreditar a mí. Entonces, por eso, pagué mi entrada. Y mal que le pese a la federación vasca, voy a estar en San Mames. ¿Por qué he pagado y por qué tengo derecho? Tengo la, bueno, la sensación de que alguien cuando organiza un evento tiene perfecto derecho a invitar a quien quiera. Y por tanto, yo no estoy exigiendo que la federación vasca me acredite. Bien, no, para nada. Eso no tiene que ser así. Y este vídeo yo no lo hago únicamente porque no me hayan acreditado. Lo hago para, en primer lugar, exponer las formas en las que se ha dado todo esto. Y en segundo lugar, exponer cuál creo que es el verdadero motivo que hay detrás de esta no acreditación. Bien, las formas han sido siempre malas. Ha sido muy difícil contactar con ellos. En un momento circunstancial, por motivos que expondré después, dejaron de contestar a los correos. Unos correos que no eran para premiar a nadie. Era porque en el formulario que ellos mismos dejaron para la acreditación no venía ninguna casilla que no fuera radio, televisión, en fin, como si fuera una acreditación de los años 90. Amigos del País Vasco, el Internet existe. Bien, hay otros medios, hay otras maneras de comunicar, ¿verdad? El País Vasco, en cuanto a la federación, está en un proceso de pedir la oficialización de su selección. Quieren competir a nivel oficial, en UEFA, en FIFA. Cuestión en la que a mí, honestamente, me da igual si quieren competir que compitan, si no quieren competir que no compitan. Ese no es el kit de la cuestión. Pero si yo estuviera persiguiendo una oficialidad, haría lo que fuera para que mi partido estuviera en todos lados. Cuanto más personas haya hablando de eso, más conocimiento va a haber a nivel mundial sobre lo que es el País Vasco. Esa sería una estrategia que yo creo que tendría sentido y, por tanto, sería bastante raro que estos personajes la llevaran a cabo precisamente por eso, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué ha pasado? Bueno, ellos no me dan ningún tipo de explicación en el correo. Simplemente yo les volví a contactar porque envié la precisión de acreditación la semana pasada, como el miércoles. Yo estoy grabando esto jueves de esta semana. Y, bueno, les escribí un correo en el sentido de, ¿qué pasa? ¿Me vais a acreditar? No, pero más que nada por saberlo, por preparar las cosas o no prepararlas. Nada más. La respuesta al correo fue, no, no vamos a acreditar, fue algo lacónico, vamos, así, tal cual. ¿Por qué? Bueno, yo creo que tiene bastante que ver lo que yo dije y la opinión que he tenido y que sigo teniendo y que tendré sobre el partido, sobre el rival de Uruguay y sobre cómo iba a ser la lista que iba a presentar País Vasco y que era exactamente lo que yo dije. Luego ha habido una legión de trolls por ahí diciendo o escribiendo cosas en los comentarios que no tienen el menor de los sentidos, diciendo que yo no sé la diferencia entre alguien del País Vasco y alguien de Navarra o alguien de sus identidades o no sé qué, desconociendo por completo cuál es mi labor profesional y que seguramente yo tengo bastante más conocimiento de lo que significa ser una cosa y la otra por motivos que no vienen al caso. Entonces, yo creo que esas opiniones a las que yo tengo perfecto derecho, que son opiniones futbolísticas, son las que han marcado que la Federación Vasca no me dé la oportunidad de hacerle una pregunta a Marcelo Bielsa. En la típica venganza extraña, infantil, diríamos. Como no eres de la cuerda o como no estás diciendo algo que a nosotros nos interese, no te vamos a acreditar. Algo que pertenece al periodismo del Cretácico, pero que sigue inserto, como ya os digo, en las federaciones en toda España. Este no es ni más ni menos que otro ejemplo. Pero, atención, vamos a estar igual, queridos amigos. Yo ya sé cómo son, porque los combato no solo a la Federación del País Vasco, digo, a cualquier ente federativo. Yo ya sé cómo son. No había pedido nunca una acreditación en mi vida. La he tenido que pedir esta vez porque, honestamente, tenía la ilusión de poder hacerle una pregunta a Marcelo Bielsa. Absolutamente nada más. Mi desplazamiento, amigos de la Federación, me lo pago yo. Mi hotel me lo pago yo. Mis entradas me las pago yo. No os debo nada. Ni quiero tener nada con todos vosotros. Pero no os preocupéis, porque vamos a contar lo que nos parezca. El partido sí es una joya, diremos que es una joya. Si es una bazofia, pues diremos que es una bazofia. Nada más. Esto no es ni más ni menos que un descargo para contaros cómo está el patio, cómo se manejan este tipo de situaciones y cómo, a pesar de que estamos en el siglo XXI, vamos operando todavía con preceptos un poquito casposos. Si quieres entender cómo se maneja el mundo ahora mismo y te quieres hacer eco y quieres estar en sitios en los que verdaderamente merezca la pena, pues bueno, creo yo que tienes que abrir un poquito el arco. Entonces esto nos lleva al típico y clásico debate entre el sistema y los periodistas y medios que son habilitados por el sistema, que jamás han pagado una entrada, que jamás han hecho un viaje por ellos mismos, que no tienen ni idea de nada, que van a llegar allí, van a presentar un papelito, van a tener las mejores localidades del estadio, la comida, todo perfecto y luego van a poder hacerle tres preguntas a Marcelo Bielsa, aunque entre todos ellos han visto diez minutos de su fútbol y a lo mejor lo vieron cuando jugó en el Athletic. Bien, esta es la realidad. Y luego todos los que estamos detrás, que intentamos trabajar, intentamos hacer las cosas bien desde la independencia, desde un trabajo de base, si queréis, algo mucho más humilde, que sabemos lo que cuesta y lo difícil que es ganar todos y cada uno de los euros que cuesta ir hasta allí, hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, lo hacemos con ilusión, aceptamos la situación, esperemos que esto en algún momento cambie. Yo no tengo ningún tipo de esperanza en ese sentido, honestamente. Conozco el paño, hice bien en comprar las entradas, no sé cuánta gente va a haber en San Mamés. Fijaos que incluso dentro de la propia página de la Federación Vasca de Fútbol se ofertaba la posibilidad de sortear entradas, ¿verdad? De que tú pidieras entradas para sortear y bueno, ellos te las dieran y entonces tú sorteabas y al final los beneficiados son ellos porque van a llenar un poquito más el campo, ¿no? Bueno, ni siquiera a ese correo tampoco nos contestaron, no nos han dado esa oportunidad de participar y tampoco nos han dado la oportunidad de a los uruguayos o a la gente que esté interesada en el partido, aunque no sea uruguaya que viva por aquí, pues bueno, entrar en un sorteo y poder ganar esa entrada. Tampoco la locura de Bielsa es merecedora de esa opción, que por ahí sí que están teniendo otros canales porque quizá ellos saltan a la comba de lo que dice en este caso esta federación, pero mañana será la Federación de Madrid, el otro día la de Andalucía, o sea, esto no es un tema de la Federación Vasca. Ha tocado ahora esto. Pero evidentemente lo que no vamos a hacer es dejar de ser lo que somos o dejar de hacer lo que hacemos. Si vuelve por aquí la selección uruguaya y vuelvo por aquí Marcelo Bielsa, pues volveremos a pedir la acreditación y volveremos a mandar correos porque vosotros, queridos amigos de la Federación, estáis ahí para eso, para contestar a los correos. Como poco, como poco, no pido nada más. Bien, entonces no os preocupéis, la ilusión está intacta. Yo insisto, vamos a seguir estando ahí. Hoy hemos estado grabando unas tomas para hacer un blog del viaje, para que tengáis un poquito de referencia de dónde estamos, de lo que nos va a costar llegar hasta allí, ¿verdad? Quiero hacer un vídeo que no va en la dinámica habitual del canal, pero que os lo quiero ofrecer porque me parece que es un buen contenido. Y afortunadamente, afortunadamente, el pan no viene de que una federación u otra nos acredite o no. Por mí os podéis pasar la acreditación por donde ya sabéis dónde. Pero en este sentido, lo único que puedo hacer es invitaros a que os suscribáis al canal, invitaros a que nos dejéis un comentario, bueno, comentando un poquito qué os ha parecido esto, si lo veis normal, si no, en fin, todo lo que estamos comentando y que nos ayudéis dentro de ese gran reto, ¿verdad? Queremos llegar a esos 100.000 suscriptores. Evidentemente me hubiera gustado poder hacerle una pregunta a Marcelo Bielsa y poder ofreceros un contenido, poder ofreceros ese contenido, ¿no? Un contenido más profundo, ¿no? O con un poquito más de calidad, realidad, pero son cosas que no dependen de nosotros, sino que dependen de cierto tipo de pautas, de dogmas, ¿verdad? Y donde tú, pues, expreses una opinión, ¿no? Donde yo, por ejemplo, hubiera grabado un vídeo y hubiera dicho que es maravilloso, maravilloso que la selección uruguaya estaba soñando. O sea, los aficionados por la noche no dormían, ¿verdad? No dormían viendo a ver qué año de esto se medía de Uruguay al País Vasco, ¿verdad? Que es una cosa fantabulosa, que es perfecto, que es lo soñado, que Uruguay no venía a Europa a enfrentarse con Francia o con Alemania, no venía a esto. Bueno, quizás si yo hubiera hecho ese vídeo y me hubiera subido a la lámpara y hubiera dicho que sí, que esto es una maravilla, que tal y tal, a lo mejor ahí sí me hubieran dado la acreditación. Pero ahí estaría haciendo algo que en este canal no vamos a hacer nunca, queridos amigos, que es mentir. Bien, entonces yo me puedo equivocar, yo puedo opinar una cosa y que luego pase otra, porque soy humano y soy falible, evidentemente, pero lo que yo no voy a hacer es hacer el mono de feria para que alguien vea el discurso que quiere ver y ahí sí me acerque esa acreditación o me dé un papelito o un poco de tal o cual. Eso aquí no lo vais a encontrar, queridos amigos. Así que nada, lo dicho, si os gusta el contenido, suscribíos. Si queréis estar pendiente de lo que vaya a pasar en Bilbao, estar atentos a lo que vamos a ir subiendo en el canal y a los amigos de la Federación Vasca, ya lo siento, pero me vais a tener que aguantar, aunque solo sean 48 horas. Espero que no me saquéis a palos de allí, vamos a verlo, ¿no? Estaremos pendientes. Con todo y con eso yo me espero cualquier cosa, lo tengo que decir, pero bueno, estaremos ahí para contarlo. No obstante, yo las entradas las tengo pagadas, no tengo ningún tipo de antecedentes penales, no me como niños, en fin, este tipo de circunstancias. Vamos a estar ahí, les pese o no les guste o pase lo que pase y os contaremos lo que veamos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.